La muerte nos hace mirar todavía con mayor profundidad. ¿Qué estamos haciendo? ¿Si tienen los implementos necesarios? Si realmente se les está apoyando, hoy quisiera ver que los que están ahí, bomberos agotados, siquiera reciban un vaso de agua, un alimento. Están muy acongojados y todos, creo, los peruanos por la muerte de estos tres valientes peruanos y nuestra solidaridad con la familia. Sí, he escuchado que la Comisión de Fiscalización va a pedir la presencia de la ministra porque existe la sospecha, porque estaban ahí, parece ser, los archivos, no solamente medicamentos, sino archivos. Ojalá que esos archivos se puedan recuperar. Siempre hay un PACAC, ojalá que se puedan recuperar.